El trabajo de productor, yo siempre bromeo diciendo que mi trabajo principal es evitar que la gente se saque el ojo. Las responsabilidades del productor son básicamente asegurarse de que el juego está terminado en tiempo y en forma. ¿Qué cantidad de contenido puede tener el juego dentro del tiempo del que se dispone y de los recursos que se tienen? Y digamos hacer un plan que sea factible, que se pueda cumplir dentro de ese tiempo. En estos momentos, The Game Kitchen es un estudio que lleva adelante varios proyectos. No tiene sentido que Blasphemus 2 pueda tener un productor que está ocupado con otras cosas. Blasphemus 2 necesita su propio equipo de producción, su propio productor. Entonces, bueno, yo me reuní con él, le dije, quiero hablar contigo del tema de la producción y tal. A mí me gustaría ser esa persona, mejor que una persona de fuera, alguien que esté dentro del equipo, que conozca. Para mi sorpresa, hizo así, dijo, me parece bien. El presupuesto de Blasphemus 2 es unas cinco veces el de Blasphemus 1, porque el equipo es mucho mayor. Han sido tres años completos de desarrollo. Con un solo productor íbamos a estar cortitos. Entro como asistente de producción en Blasphemus 2. Ya estábamos transicionando a lo que viene siendo la etapa de producción. Y a David se le cae un poco el techo encima, porque estaba aún adaptándose al que venía siendo el cambio de rol dentro del proyecto. Como antiguo lead de programación, yo había muchas cosas de la metodología que utilizábamos con las que no estaba de todo de acuerdo o pensaba más bien que eran mejorables. Utilizábamos una metodología muy conocida, muy usada en el mundo del desarrollo, no solamente de videojuegos, sino de software en general, que se llama Scrum. No es una mala metodología, pero la forma en la que nosotros la utilizábamos hacía que no fuera lo más adecuado. Se tomó la decisión por parte de David de pasar a otra metodología diferente, que es Kanban. Se saltaban bastantes protocolos que tiene Scrum, que la verdad son bastante tediosos, como estar un día completo de trabajo metido en una sala de reuniones hablando cada uno sobre qué tenía que hacer, la organización de las tareas. Las tareas nunca estaban al 100% terminadas todas, con lo cual se arrastraban al siguiente sprint. Y cuando tú arrastras las tareas, porque no están terminadas, al final lo que estás haciendo es Kanban. Durante esta fase de cambio, estuvimos buscando varias posibilidades para poder, digamos, meter todas estas tareas en un mismo sitio. Y además, no solamente eso, sino también de gestionar esas tareas y mirarlas en una línea de tiempo y podíamos relacionarlas entre sí. Así que si el concepto de un enemigo estaba listo, ya sabíamos que el siguiente proceso y la persona que tenía que hacerlo estaba ya disponible para empezar a trabajarlo. Otro aspecto que creo que podríamos destacar es la creación de documentación, para que en el momento de hacer QA pudiéramos saber que un test había que realizar. Ahí donde se puede ver el salto que se dio de calidad a la hora de reportar issues de Blasphemus 1 a Blasphemus 2. Como QA se podía dividir en dos tipos de pruebas. Por un lado está el desarrollo natural del juego, es decir, tú empiezas una partida nueva y juegas como lo haría un jugador. Y por otro lado están los testeos más concretos. Y me encanta porque hay que ser muy pesado. La idea es romperlo con absolutamente todas las barbaridades que se te ocurran. Tienes que estar siempre pendientes de las cosas que se van rompiendo. De hecho, una cosa que ha pasado en este desarrollo bastante es que yo trabajaba en un boss, pasaba al siguiente y luego tenía que volver al anterior porque algo se había roto, me había entrado en el tintero, alguna situación no había controlado, etc. La prioridad a la hora de arreglar los errores está en primer lugar, obviamente, cuando el juego se rompe, se bloquea y no puede seguir. Está luego un mensaje de error grave. Luego están los mayors, que vienen a ser errores gorditos. Y luego los mayors, que son errores que realmente se notan pero tampoco dificultan ni molestan el progreso. Entonces se van solucionando en ese orden. Entonces llegaba y le decía a Nidia, por favor, machácalo, agierro, pelea mucho contra este boss y dime lo que encuentras, porque yo tengo que pasar a otro. Me llegaba cada día con unos falsos que digo, pero ¿cómo has encontrado esto? ¿Esto cómo se ha roto? Y menos mal. Las sesiones de playtesting son la primera toma de contacto de alguien que no es del estudio con el videojuego. Es una mezcla de ilusión y terror, porque después de haber estado más de un año con el juego aquí, pegado en la nariz, hay muchísimas cosas que uno no ve. Tú tienes que generar una serie de partidas para ese día concreto. Tú no puedes hacer que la persona juegue al juego como lo hace un cua. Además de esa build, que es como nosotros la denominamos, tenemos que tener abiertos varios programas para grabar lo que viene siendo el playtesting y además saber las situaciones que se hacen con los mandos, el jugador mientras está jugando. Los programadores también generan algunas herramientas para poder capturar datos, como veces que se ha pasado por X zonas o cuál es el arma que ha elegido primero. No sé, detalles de ese estilo. Nosotros en nuestro caso hemos organizado dos sesiones de playtesting aquí en el estudio. Uno fue para comprobar que el contenido que llevamos hasta ahora, pues más o menos encajaba en conjunto y le gustaba a la gente. Y el otro para ver si esos feedbacks que recogimos del anterior y todo lo que fuimos iterando hasta el punto de creer que teníamos un proyecto medianamente que he montado, pues queríamos verificar que eso era cierto. Algo clave del juego y de una importancia capital que cambiamos fue el momento en el que se guarda la partida. Ocurría que cuando el jugador se enfrentaba a un jefe y moría, la partida no se guardaba y habías perdido absolutamente todo desde el último guardado. Vimos tanta frustración en eso que decidimos cambiar la forma en que se guardaba. Es decir, no queremos a alguien que sabemos que le va a gustar porque es súper fan del Uno. Queremos a alguien que de verdad con espíritu crítico nos diga, oye, esto, esto está mal. Yo me sentía mejor con esta forma de hacer las cosas en el Uno. Eso es lo que realmente nos ayuda a nosotros a la hora de evaluar la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!